Bien, estamos de regreso con más informaciones y me acompaña el doctor Edgardo Saavedra, él es su director de atención especializada de la CAE del Seguro Social. Viene a hablarnos de cómo va a ser el método para esa optimización quirúrgica que va a llevar a cabo esta institución. Gracias por estar con nosotros, buenos días. ¿Y cuál es el método que van a utilizar para salir de esa mora quirúrgica que tiene la CAE del Seguro Social? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Este es un proyecto que tiene una fase 2. Ya hicimos la primera fase de optimización el año pasado, entre el mes de julio al mes de diciembre. Y en ese proyecto básicamente lo que nosotros intentamos hacer es que aquellos pacientes que están en lista de espera de más de tres meses tuviéramos la oportunidad de operarlos en un proceso continuo y permanente durante los seis meses en por lo menos 14 hospitales del país. Se operaba en la mañana y en la tarde, en los horarios regulares de trabajo de los médicos especialistas, cirujanos de diferentes especialidades y aquel que lograba tener su productividad adecuada se le permitía continuar operando en la tarde-noche o los fines de semana. Esto exponenció la cantidad de pacientes que podíamos operar en un lapso corto y de manera permanente logramos números aceptables, muy buenos. Para el año pasado, a finales de diciembre, teníamos más de 13.000 personas operadas en un periodo de seis meses de patologías específicas que habíamos escogido y que estaban en un listado y que tenían larga data de espera. Eso no significa que la caja operó solamente 13.000 personas. La caja operó en todo el año 2017 81.000 personas, de las cuales el 30% son urgencias. Ahora, ¿cuántas personas se van a beneficiar con eso? Correcto. Entonces, una vez que inicia el año, tenemos una acción directa sobre lo que había pendiente. Enero, febrero y marzo estuvimos operando todo lo que había en lista de espera. Y en abril, levantamos los listados pendientes. Tenemos 7.000 personas en lista de espera, de los cuales 5.000 son de patologías comunes, vesículas, hernias, temas ginecológicos, temas de botorrino, temas de urología. Las que son ambulatorias, que también se le llaman. Entre ambulatorias y cirugías electivas de corta estancia. La cirugía de alto perfil o de alta complejidad, que demoran 2, 3, 4, 5 días hospitalizados o más tiempo, que por lo regular se realizan hospitales de tercer nivel, como el complejo y el hospital regional de David. Son cirugías que se hacen dentro de estos hospitales. Las que vamos a atacar son las 5.000 y todas las que se puedan del otro grupo de 2.000 en un periodo de 7 meses. Ahora bien, también se habla de que la Caja del Seguro Social podría estar realizando estas operaciones en hospitales privados. ¿Cuánto costaría eso? Ok, nosotros tenemos un proyecto que manejamos directamente con la Presidencia de la República. El señor Presidente nos ha estado apoyando en diferentes segmentos. Apoyó con la partida discrecional para el tema de cirugías cardiovasculares, que eran urgentes. 200 cirugías cardíacas se operaron a un costo de 50.000 dólares cada cirugía en hospitales privados. Y eso ya está casi por terminar. También nos apoyó con un proyecto que se llama Cero Mora, que se han operado casi 750 pacientes. Pero ahí sí el Estado, la Presidencia de la República, corre con el gasto completo de la cirugía y la estancia hospitalaria, incluso la parte de hotelería. Y actualmente estamos operando pacientes de columna, pacientes de temas ortopédicos. Previamente fueron cirugías vesículas, histerectomías, urológicas. Y el señor Presidente también nos va a apoyar con el tema de lograr conseguir camas en hospitales que tengan disponibilidad para que los pacientes que no pueden ir al complejo, porque no hay camas para hospitalizar y ser operados, entonces puedan tener esa cama disponible. Y los que están en el complejo por patologías crónicas que demoran varios días y que solo requieren la visita del médico y la especialidad constante, entonces tengan un hospital de este tipo housing que llevamos nosotros para poder darle como un flujo al proceso. ¿Cuenta el complejo hospitalario, porque uno de los hospitales es el de la transísmica, con todos los cuartos, todos los equipos necesarios, con todo el personal necesario para realizar estas operaciones, cuando vemos que el cuarto de urgencias se ha quedado chico? Es una pregunta clave, o sea, nosotros como institución no podemos negar que el complejo es una institución que está enferma, el mismo complejo como estructura, hace poco se nos cayó una losa por temas de filtraciones, eso no implica que nosotros no tengamos la capacidad operativa. Los salones de operaciones, de hecho incluso están en fase de reparación los aires acondicionados, están en una fase dinámica de recuperación, no tenemos el máximo de la producción, pero no nos podemos quedar detenidos, no trabajamos solamente en el complejo a nivel nacional, tenemos 18 unidades más donde podemos hacer las cirugías que se requieren. Usted dijo lo clave, que el cuarto de urgencias está lleno, sí, porque el cuarto de urgencias es tan pequeño para la población que atiende, y tenemos que educar, nosotros tenemos pacientes yendo al cuarto de urgencias a atenderse resfriados, lo que llamamos pacientes verdes. Entonces tenemos que activar, seguimos activando la red de hospitalaria periférica y tratando que tanto los pacientes como las mismas instituciones estén preparadas para lograr tener la capacidad de respuesta que no haga que el complejo esté colapsado. Y hay que entender que tenemos también el San Miguel Arcángel, todavía en fase de reparación, que nos crea un nudo de cuello de botella que pronto cuando eso esté listo nos va a permitir que el complejo esté un poquito menos saturado en urgencias, por ejemplo. Es que esas personas también emigran al Hospital Santo Tomás, también que se ven con más cantidad de pacientes. Ahora hablemos del Hospital Rafael Hernández en Chiriquí, porque hablamos de la capital, de la ciudad, pero ¿qué pasa en Chiriquí? También cuentan con todos los equipos necesarios para atender a estos pacientes. Sí, mira, qué bueno que hablas del Hospital Regional de David, porque nosotros acabamos de venir un fin de semana muy largo de trabajo allá, tuvimos un mega evento que involucra censo de salud preventiva, cirugías en el Hospital Rafael Hernández, cirugías en Puerto Armuelles, en Volcán, atención especializada en las consultas de Novedado y Gustavo Arroz, pero el hospital en sí está ahorita también deficiente de camas, deficiente de estructura por el espacio que ya se le quedó chico, por una población que ha ido creciendo. Chiriquí escuchaba que tiene casi una gran influencia de un millón de personas, no solamente lo que atiende David, sino todo lo que le llega de Boca del Toro, de las regiones periféricas, y ese hospital ahorita está incluso utilizando nuestros quirófanos para hacer los procedimientos de hemodinamia. A la espera de que abra la nueva Ciudad de la Salud de Chiriquí, que es un nuevo edificio con tres torres, nosotros consideramos que el hospital va a tener todavía deficiencias, pero una vez que esta estructura esté lista, tendremos todo lo que requerimos. Los equipos actualmente los tenemos en el hospital, sin embargo, nos falta mayor capacidad de camas también, el mismo problema que la caja de seguridad social tiene en el complejo de la transísmica. ¿Ya los pacientes han sido llamados para decirle tal fecha va a ser operado? ¿Cómo ha sido esa dinámica? Nosotros hemos creado un plan estructurado de por lo menos 20, 25 puntos que tenemos que discutir con todos los directores médicos. El señor director y el señor subdirector general han pedido que seamos muy estrictos en la vigilancia, en la dinámica de cómo se va a dar ese proceso, que haya fiscalización, que sea auditable, porque es un proceso que incluso la Junta Directiva ya conoce. Nosotros esperamos que para la primera semana de junio tengamos los primeros cirugías ya realizadas en optimización previa, no solamente entrenamiento, sino fiscalización de lo que se le va a pedir a los médicos, los especialistas y a los directores médicos que hagan para que este proyecto no sea mal llevado. ¿Disminuye estos tipos de cirugías la mora quirúrgica? Es buena pregunta también. El año pasado con la optimización en la fase 1 que hicimos, si esta es la fase 2, esta es la fase 1, logramos una disminución de la mora quirúrgica general de alrededor de un 70%, no logramos bajar toda la mora quirúrgica, pero sí impacta. Una persona que tiene 6 meses, 1 año, 2 años, que tú lo operes, ya has hecho algo por él. Y si la Cádiz Seguro Social espera que tengamos las estructuras, que tengamos el 100% de los aires funcionando, que los insumos no nos hagan falta, y para montar programas como estos nunca vamos a hacer nada, claro que impacta, claro que vale la pena y tenemos médicos motivados, especialistas de todas las áreas, tocando la puerta y diciendo, yo quiero operar los sábados, ¿por qué? ¿Qué pasaba? ¿Tenían los quirófanos cerrados en las tardes o los sábados? ¿Para qué vas a tener 20 quirófanos, 30 quirófanos del país cerrados? Si los especialistas están en su casa y ellos dicen, bueno, yo voy, hago 5 cirugías más, hago 10 cirugías más, y entre semana me comprometo a operar la cantidad que yo requería operar. Eso ha hecho una dinámica bastante positiva para la Caja. Agradecemos, doctor Saavedra, por estar con nosotros y le deseamos todo el éxito en estas nuevas cirugías que se van a realizar desde junio, ¿no? Así es. Desde junio. Desde junio.